La primera carrera de la temporada de 2011 Luego marcha La Pancha, última han dejado a Galáctica Así van llegando a los últimos 1.300 con Metáfora en la punta En el segundo lugar, El Doc En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Kerkot A medio cuerpo pasando por dentro, Verlos Coni A cuerpo y medio, Darth Vader Más atrás lo hace La Pancha, en el último lugar, Galáctica Últimos 1.000 metros y en la punta, Metáfora Metáfora con un pescuezo de ventaja En el segundo lugar, El Doc En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Verlos Coni A cuerpo y medio, Kerkot A cuerpo y medio, Darth Vader Más atrás Galáctica Últimos 1.800 metros y ha dominado El Doc De inmediato, Verlos Coni pasa al segundo lugar En el tercer puesto, ha quedado Metáfora En el cuarto lugar, Kerkot En el quinto puesto, Darth Vader En plena curva, en la punta, marcha El Doc A su costado, Verlos Coni En el tercer puesto, Metáfora Al momento de ingresar a la recta Apareció Verlos Coni en la punta Segundo, El Doc Tercera, Metáfora Cuarta, La Pancha Quinto, Darth Vader Faltando 250 para la venta Verlos Coni en la punta De atrás avanza La Pancha Para pasar al segundo lugar Último, 150 Verlos Coni en la punta Dos cuerpos En el segundo lugar, La Pancha En el tercer puesto, Metáfora Verlos Coni primero Llega a la meta Segunda, La Pancha En el tercer puesto para Metáfora Cuarta, Galáctica Quinto, El Doc Luego remata Darth Vader Gana la primera carrera del programa El número 3, Verlos Coni Con Mariano Arena